...y agradecemos la asistencia y la cooperación. Por eso nos sentimos más que contentos y orgullosos de recibir en nuestro municipio, por donde primero sale el sol, a los honorables representantes del Japón. Gracias por estar junto a nosotros. Vamos, en una actitud de respeto, vamos a escuchar las notas del canto al Nacional de Japón y el himno nacional de la República Dominicana, por lo cual le pedimos ponernos todos de pie. Escucharemos primero las notas del himno nacional de Japón y de manera inmediata las notas del himno nacional de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 En este momento presentamos las personas que conforman la mesa directiva. está encabezada por nuestro alcalde, el licenciado Juan de los Santos. El señor Soichi Sato, honorable señor embajador del Japón. Nos acompaña nuestra vicealcaldesa, licenciada Janet Medina. Encargado de cooperación técnica y económica de la Embajada del Japón, señor Michinari Kawano. Nos acompaña a Kiko Takenaka, encargada de proyectos de la Embajada del Japón. En la misma forma, junto a nosotros, el señor Soshi Osawa, director de la Yaica. También saludamos la presencia en esta actividad del señor Masami Shinto, quien es voluntario de la Yaica, asesor de gestión de aguas residuales, departamento de gestión ambiental del ASE. También nos acompaña en la mesa principal el ingeniero Rafael Encarnación Montero, encargado de gestión ambiental de nuestro ayuntamiento. Saludamos la presencia en esta actividad de Maxuno Matsumoto, coordinadora de voluntario de la Yaica. De la misma forma, voluntario de la Yaica y asesor de planificación urbana de nuestro ayuntamiento, en esta mañana, junto a nosotros, Katsuchi Okamura. Destacamos la presencia y la participación de los honorables miembros de nuestro consejo municipal, nuestros honorables regidores, Evelyn Fernández. Edita Sandoval. Ana Tejeda. Luis Flores. Robert Matos. Ricardo López. Y Danielis Santana. Vamos a sentirnos todos bienvenidos. Saludamos de manera también muy afectuosa a los directores, a los encargados, y a todos los amigos de la prensa que están junto a nosotros en esta mañana, de la cual se pone de manifiesto la solidaridad y la cooperación entre el gobierno del Japón y el gobierno local de este municipio, Santo Domingo Este. En estos momentos vamos a solicitar al honorable señor embajador Soishi Sato y al señor alcalde, honorable señor alcalde, licenciado Juan de los Santos, por favor, hacer la entrega simbólica, bueno, más que simbólica, la entrega real, de las llaves de uno de los camiones que ha sido pues donado a esta alcaldía. Retirale, por favor, la bandeja. Tomen una. Camiones que serán utilizados para incrementar las labores de limpieza de este municipio y que el municipio Santo Domingo Este sea reconocido destacado, no solo por ser el municipio de mayor cantidad de personas, el municipio más grande, sino también que tengamos, nos reconozcan por ser el municipio más limpio, más organizado y de mayor vocación de progreso. Gracias al gobierno de Japón, operando con el desarrollo de nuestro municipio Santo Domingo Este. Llamamos a este podio e invitamos a dirigirse a esta audiencia al honorable señor embajador, señor Soishi Sato. Buenos días a todos y a las todas. Honorable señor Juan de los Santos, alcalde del Ayuntamiento San Domingo Este, señor Soishi Ushawa, director de la Agencia de Cooperación Internacional, de la República Dominicana de Japón en la República Dominicana, señores regidores del Ayuntamiento, funcionarios y personal de Ayuntamiento San Domingo Este, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, colaboradores del Ayuntamiento, como los señores voluntarios de Japón, aquí presentes, señor Shinto y señor Okamura, invitaros especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Es para mí un gran honor y placer poder participar en esta entrega de cinco camiones compactadores de basura al Ayuntamiento del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en la personal del señor alcalde Juan de los Santos. En nombre del pueblo y gobierno de Japón, deseo expresar mis más sinceras felicitaciones a todo el personal y a la comunidad beneficiada. El gobierno de Japón, a través de su Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JAICA, ha venido contribuyendo con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en el manejo de desechos sólidos, planeamiento urbano y medio ambiente, mediante el envío de voluntarios. Estas contribuciones internacionales sinceras y constantes son las que en el futuro darán excelentes resultados, no sólo en la ciudad de Santo Domingo, sino en todo el país, contribuir al esfuerzo propio de los países receptores de asistencia. Este proyecto constituye el fundamento de la política de ayuda para el desarrollo del gobierno de Japón. La donación de estos camiones compactadores de basura contribuirá con la solución del problema de desechos sólidos en Santo Domingo Este. Este proyecto se pudo materializar gracias a la colaboración del señor Kanyama, voluntario de Japón. Los camiones que hoy se entregan fueron suministrados por las ciudades de Yokohama y otras, además de algunas empresas privadas japonesas. Durante muchos años, el gobierno de Japón ha brindado su apoyo en diversas áreas, tales como agricultura, ganadería, pesca, educación, medioambiente, salud pública y otras. Por el fin de contribuir con el esfuerzo del desarrollo socioeconómico de la República Dominicana, hasta el presente han sido inaugurados más de 200 proyectos similares a este que hoy estamos inaugurando. Nos sentimos muy complacidos y felices de poder contribuir con el esfuerzo de nuestros amigos dominicanos. Actualmente, hay 50 camiones recogiendo basura en las ciudades de Santo Domingo, Santiago, Constanza, de Japón, que han sido donados por el gobierno de Japón. Nuestro gobierno tiene la esperanza de que estos contribuyan con el desarrollo de esta región y al mismo tiempo que se dé un buen uso y mantenimiento a fin de que permanezcan como símbolo eterno de amistad entre la República Dominicana y el Japón. Muchas gracias. Las palabras del honorable señor embajador de Japón, Sochi Sochi Sato. Quizás en un mapa usted busque la ubicación de esta ciudad de Yokohama en Japón y quiera pues hacer una línea con el municipio de Santo Domingo Este y pudiera resultar pues difícil por aquello de la distancia. Pero fíjense ustedes cómo la cooperación pues forma una línea tan recta, tan directa, que une a dos ciudades con un propósito y es justamente de trabajar por el medio ambiente. Porque vale señalar que estos cinco camiones compactadores serán utilizados en la recogida de basura de las escuelas. Fíjese qué proyecto tan noble y tan hermoso que ha permitido unir el gobierno del Japón y este gobierno local del municipio Santo Domingo Este. Aseguidas vamos a escuchar las palabras del hombre que tiene la visión y la misión de romper las barreras de la municipalidad y de ser insulares y colocarnos en un plano global. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro honorable alcalde, licenciado Juan de los Santos. Aplausos 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 Gracias Buenos días honorable vicealcaldesa a nuestro ayuntamiento compañera Janet Medina el señor embajador Sochi Soto señor encargado de la cooperación técnica y económica de la embajada de Japón Michinari Kwan la señorita Akiko Takenaka encargado de proyectos de la embajada de Japón señor Shoshi Osawa director de la YICA para nuestro país señor Oscar Peña encargado de proyectos de la YICA señorita Masuno Masumoto coordinadora de voluntarios de la YICA señor Kazuchi Okamura voluntario de la YICA y también asesor en materia de planificación de nuestro ayuntamiento de Santo Domingo Este señor Masani Chinto voluntario de la YICA y asesor de gestión de aguas residuales del departamento de gestión ambiental del ayuntamiento de Santo Domingo Este compañero Juan López secretario general de nuestro ayuntamiento Rafael Montero encargado de la gestión ambiental de nuestra institución a los honorables regidoras y regidores que nos acompañan a los funcionarios del ayuntamiento de Santo Domingo Este a los funcionarios de la YICA a los compañeros de labores amigos de la prensa invitados especiales buenos días señoras y señores para nosotros la mañana de hoy es de mucho significado pero sobre todo de mucha alegría porque estamos recibiendo la donación de equipos que servirán para seguir trabajando y mejorando el sistema de recogida de desechos sólidos en nuestro municipio de Santo Domingo Este lógicamente este proyecto que viene a complementar los trabajos que estamos realizando aquí en esta demarcación a través del proyecto Limpia también esto servirá para seguir fortaleciendo lo que es la limpieza en las principales calles y avenidas de Santo Domingo Este y en este caso específico resolver el problema de la acumulación de basura en las diferentes escuelas que tenemos aquí en nuestro municipio el gobierno de Japón podemos decir que ha sido un aliado permanente de este ayuntamiento y por qué no de la República Dominicana porque como decía el señor embajador el salto han sido ya más de 50 proyectos más 200 proyectos que han ejecutado para nuestro país y en el caso específico de donación de camiones hay más de 50 que están circulando no solamente en el Gran Santo Domingo sino también en otras ciudades del interior del país en el caso particular de nuestro municipio y sobre todo de nuestro ayuntamiento podemos decir que han sido muchas las colaboraciones tanto técnica como en materia de conocimiento y en equipos que hemos recibido del gobierno de Japón hoy día dos voluntarios últimamente hemos tenido en nuestra institución señor Okamura que está aquí presente que ha sido un aliado y una pieza importantísima para lo que ha sido la planificación urbana aquí en Santo Domingo Este en otro caso también tenemos un asesor un voluntario en materia de aguas residuales que está trabajando con nosotros para seguir mejorando lo que es nuestro medio ambiente aquí en el municipio de Santo Domingo Este ya han sido varios los funcionarios y compañeros de labores que han tenido la oportunidad de viajar a Japón y recibir la asesoría y los conocimientos necesarios que han servido para implementarlo aquí en el municipio y en el ayuntamiento y por vía de consecuencia esos conocimientos han servido para seguir trabajando y mejorando lo que es el nuevo ambiente y también lo que es la parte técnica de nuestra institución Otras de las cosas que también hemos recibido del gobierno de Japón son equipos para tratar lo que son las aguas residuales de aquí de nuestro ayuntamiento el agua potable y hoy día nuestra institución puede llevar a cabo pruebas que sirvan para medir la calidad de agua que se produce y que es servida a la población de aquí de Santo Domingo Este es decir que en materia de cooperación en materia de asesoría podemos decir que el gobierno de Japón ha sido un aliado permanente de nuestro ayuntamiento y sobre todo que ha servido para que Santo Domingo Este siga avanzando siga progresando y que no solamente sea el más grande sino el más limpio el más organizado y el de mayor progreso en todo el territorio nacional en nombre de nuestra sala capitular de nuestros regidores de nuestras regidoras en nombre de los funcionarios de nuestra institución y en nombre de nuestros municipios de Santo Domingo Este nosotros queremos agradecer de todo corazón ese apoyo que de manera permanente y sistemática ha venido ofreciendo el gobierno de Japón y a la yaica que también es la institución que ha servido de base para canalizar y para ejecutar todos estos proyectos que hemos venido desarrollando aquí en nuestro municipio en nombre del municipio en nombre del ayuntamiento nuestras felicitaciones al embajador a los representantes de la yaica al gobierno de Japón por el trabajo y por los aportes que han hecho aquí a nuestro municipio y queremos decirles que esos equipos que han entregado en el día de hoy a nuestra institución se le dará el uso correspondiente y también el mantenimiento para que permanezcan en el tiempo y puedan cumplir con las metas y con los objetivos que nos hemos propuesto que es de mantener limpias nuestras escuelas y nuestros liceos aquí en el municipio de Santo Domingo Este que el señor todopoderoso derrame sus bendiciones sobre esos equipos sobre el gobierno de Japón sobre la yaica sobre nuestros municipios pero también sobre nuestros habitantes de toda la república dominicana muchas gracias las palabras de nuestro alcalde licenciado Juan de los Santos invitamos a los integrantes de nuestra mesa principal y también a los miembros de nuestro honorable consejo municipal para que vayamos al encendido de uno de los camiones que han sido donados por el gobierno de Japón los señores regidores por favor la mesa principal por favor la mesa principal los señores regidores para la toma de la fotografía a ustedes gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz reto del día y que no se nosotras también nosotras después 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 que nos nosotras nosotras la verdad que de eso ahí estábamos haciendo algo una pata con tela ¡Gracias! 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 De frente, Juan, de frente De frente De frente Juan, van para la escuela nada más a recolectar a la escuela del municipal Gracias.